Un tumor maligno. Kiko Rivera, preocupado por su salud. Kiko Rivera se encuentra dividido entre la felicidad absoluta y la preocupación. Lo que lo tiene afligido es la situación judicial de su madre, que está siendo juzgada por su supuesta complicidad en un caso de insolvencia, y afronta la posibilidad de pasar tres años a la sombra. Amén de ello, se dijo hace unas semanas que la tonadillera tenía decidido desheredar a Kiko Rivera y a su hermana, por los desaires que le han dispensado durante mucho tiempo. Según la versión, que salió de Sálvame, la cantante iba a dejar todo su patrimonio a Agustín. Sin embargo, en estos días, la suegra de Irene Rosales habría manifestado que eso de ningún modo es cierto, son mis hijos, lo más importante para mí, expresó. Pero por otra parte, el hermano de Isa se deja ver muy contento con todo lo relacionado con su faceta profesional. Acaba de cumplir una década en la industria de su rubro, y lo ha celebrado a través de sus perfiles públicos. Allí también dejó una dedicatoria a todos aquellos que no creyeron en él, y que hoy lo ven triunfar. Y este domingo, el descendiente de Pakirri regresó a su cuenta de Instagram para contar algunas novedades. Prepararé el video y lo subiré. Quería deciros que he arribado a España y me molestan las rodillas otra vez. No sé si es el clima, estoy llegando a la conclusión de que es eso. Al final, la gota es una especie de artrosis, cuenta en una serie de filmaciones. Recordemos que la afección lo ha tenido bastante preocupado. El DJ ha llegado a utilizar muletas para asistirse y poder así andar, porque el padecimiento era abrumador. En todos estos días, os juro por Dios que no ha sido absolutamente nada. Llegó a mi maravilloso país, y sobre todo a Asturias, que tiene una humedad impresionante, y esto vuelve a comenzar, concluye. Kiko Rivera vive un sueño con su carrera, que lo lleva a latitudes cada vez más distantes. Sus fanáticos lo adoran y siempre lo alientan a continuar. Además, tiene algo elemental en esto, y es que no se queda quieto y todo el tiempo crea cosas nuevas. Su gente, agradecida con él. Gracias. 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 Gracias.